El deporte, a veces ganas, a veces pierdes. Hoy no hemos estado bien. Ha merecido pasar y ya está. Es simple. Sí, yo creo que el míster merece seguir. No tengo ninguna duda. Desde que ha llegado su segunda etapa. Ha ganado todos los títulos. El año pasado hemos tenido una temporada increíble. En la Copa y en la Champions hemos hecho muy bien hasta el día de hoy. Y bueno, por eso para mí no hay ninguna duda sobre la continuidad de él. Lo merece por todo lo que hace, lo que ha hecho y lo que trae a este equipo. La experiencia, la calidad. Creo que jugamos muy bien. Y como te ha dicho, eso ahora por el estado recto no hay que hacer ninguna drama. No hemos estado bien. Yo creo que queríamos hacer mejor partido. Eso es obviamente. Pero City ha sido superior. Eso hay que reconocer y felicitarlo. Y ya está. Sí. No, no lo suck. Gracias.